Música Para que vienes a recordar viejos amores Ya perdemos, por dentro me entristece Para que vienes a despertar dos corazones Si Dios gritimos y nuestro amor al grande crece Somos humanos y tenemos sentimientos Y somos libres por la voluntad de Dios Y nuestras penas son los solo pensamientos Si comprendemos todo nuestro con error Porque no dices que me quieres todavía Con todo el alma como yo te estoy queriendo Deje ese orgullo en tu vida mía Porque no ves que sin tu amor me estoy muriendo Para que vienes a recordar viejos amores Si ya perdimos, aunque por dentro me entristece Para que vienes a despertar dos corazones Si a Dios dijimos y nuestro amor al grande crece Somos humanos y tenemos sentimientos Y somos libres por la voluntad de Dios Y nuestras penas son los solo pensamientos Si comprendemos todo nuestro con error Porque no dices que me quieres todavía Con todo el alma como yo te estoy queriendo Deje ese orgullo y tu Dios la vida mía Porque no ves que sin tu amor me estoy muriendo Para que vienes a recordar viejos amores Si ya perdimos, aunque por dentro me entristece Para que vienes a recordar dos corazones Si a Dios dijimos y nuestro amor al grande crece Somos humanos y tenemos sentimientos Y somos libres por la voluntad de Dios Y nuestras penas son un solo pensamiento Si comprendemos todo nuestro con error Porque no dices que me quieres todavía Con todo el alma como yo te estoy queriendo Deje ese orgullo y tu Dios la vida mía Porque no ves que sin tu amor me estoy muriendo Hasta el Agustín Hasta la Taller Hasta el Esapo Hasta la Resin ¡Eh! Gracias ¡Líberas y mi costa chica!